Receta rápida, rica, sencilla y nutritiva. ¿Te gusta verla? ¡Vamos! ¿Cómo comer tantas verduras ricas, sabrosas, de una forma rápida, práctica y sencilla? Acompáñanos a ver cómo preparar una rica sopa crema de verduras. Vamos a empezar a hervir lo más duro primero. A mí me gusta la zanahoria, lavarla bien, bien y hervirla con su cáscara para que conserve mejor sus valores, pero nutricionales. Igual puedes hervirla pelada. Es la más dura y de ahí vamos a empezar a agregar los demás vegetales, solo con sal. Aquí mismo los vamos a ir hirviendo juntos. Aquí tenemos ya agregado la mayoría de las verduras que son un poco más duras. Si quieres agregar hojas como espinaca, hoja de acelga, de apio, te recomendamos hacerlo al final, prácticamente cuando está acabando, porque eso muy rápido cuece y así mantiene sus propiedades. Aquí la verdura, al momento en que ya nos ablandó, por eso la zanahoria empezamos primero, ablanda y lo apagamos y lo dejamos enfriar. Necesitamos más o menos una media hora que enfríe antes de poder licuarla y terminarla. Ahí te mostramos cómo le hacemos. Te recomendamos una vez que ya cocieron las verduras, como necesitamos licuarla, cambiar de recipiente, uno bien limpio, con su misma agua, que enfríe una media hora, 40 minutos, para que así después podamos licuarlo, no dañe tu licuadora. Y como puedes ver, más o menos está todo al mismo nivel de cocción, ideal para que lo licuemos juntos. Una vez que ya ha enfriado, a una temperatura que no lastime tu licuadora, lo vamos licuando y volviendo a poner a la olla donde hervimos las verduras, porque es ideal comerlo calentito y claro, al volver a calentar, verificar cómo quedó de sal. Esta es la textura con la que es mejor e ideal esta sopa, bien mezclada e integrada. Ya probamos la sal, la calentamos, le agregamos un quesito rallado, si te gusta, para poder combinar muy bien. Esperamos que te haya gustado este video rápido, sencillo. Danos un like, suscríbete y compártelo con tus amigos, por favor. Muchas gracias.